IPE Nicaragua te trae el resumen de noticias más destacadas para iniciar tu mañana. Te presentamos las noticias más importantes de información puntual de Nicaragua de hoy jueves, 8 de diciembre de 2022. Nicaragüenses exiliados en Costa Rica celebran la gritería como resiliencia. La familia binacional compuesta por el nicaragüense Francisco Morales y la costarricense Cintia Vilches celebró por primera vez en un barrio de San José la tradicional gritería a la Virgen María. Esta tradición religiosa originaria de Nicaragua y que data desde hace más de 100 años se ha ido replicando en Costa Rica donde se encuentran refugiados al menos 200.000 personas según cifras oficiales. La familia de Francisco Morales es una de ellas aunque Morales tiene más de 40 años de vivir en Costa Rica junto a su esposa. En esta ocasión se sumó a la festividad religiosa luego de que su hermano llegó al país en 2018 según dijo huyendo de la represión del gobierno de Daniel Ortega. El Congreso de Perú destituye al presidente Castillo. El Congreso de Perú aprobó el miércoles a primera hora de la tarde la vacancia constitucional contra el presidente Pedro Castillo en una votación que contó con 101 votos a favor de la medida. Defendiendo nuestra democracia y la constitución, el pleno del Congreso aprobó con 101 votos a favor la vacancia contra el presidente Pedro Castillo, informó el Congreso por medio de un tuit. Más tarde también compartió en redes la resolución que declara la vacancia Castillo. La decisión tuvo lugar poco después de que Castillo anunciara en horas de la mañana la disolución del Congreso en un momento en que enfrenta varias acusaciones por actos de corrupción. Urnas Abiertas señala que elecciones municipales estuvieron marcadas por 5.821 anomalías. Un total de 5.821 anomalías como resultado de 1.871 reportes ciudadanos registró urnas abiertas durante las cuestionadas elecciones municipales del pasado 6 de noviembre en Nicaragua, en la que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se adjudicaron a 153 alcaldías del país. Durante la presentación de su último informe sobre la jornada electoral en San José, Costa Rica, este 7 de diciembre, Olga Valle, directora de urnas abiertas, señaló que las 5.821 anomalías fueron identificadas por las redes ciudadanas desplegadas en el territorio. Las anomalías corresponden a irregularidades en el uso de vehículos del Estado, coacción del voto, indicios de fraude electoral, presencia de votantes de otras localidades en los centros de votos, propaganda electoral al interior de los centros de votación, padrón no visible y hechos de violación política. Para estas y otras informaciones recuerda visitar www.ipnicaragua.com Te hemos presentado las noticias con las que debes iniciar tu día.